En esta primavera será tu regalo un ramo de robo, o sea, que lleva a la playa que ves al mar y muchas otras cosas más. En esta primavera las flores de mayo serán para ti. De tener tu cariño y tus telas, las flores que ya te prometí. Y así será felicidad la primavera. Si sonrías como la vez primera, no tendré quien me quiera. Flores y amor tuyo, flores amor tuyo, contigo así tuyo, así así tuyo. Flores amor tuyo, flores amor tuyo, flores amor. En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas. Te lleva a la playa, te ves al mar y muchas otras cosas más. En esta primavera las flores de mayo serán para ti. Yo tendré tu cariño y tu telas, las flores que ya te prometí. Y así será felicidad la primavera. Y sonrías como la vez primera, yo tendré quien me quiera. Flores y amor tuyo, flores amor tuyo, flores amor tuyo. Flores y amor tuyo, flores amor tuyo. Enríeas tú y yo, contigo así, tú y yo, así, así, tú y yo, flores amor, tú y yo, flores amor, tú y yo, flores amor. Espero que les hayan gustado mi canción de Juan Gabriel en esta primavera. Bendiciones.